Gracias por ver el video. Te topas con unas... Yo le decía hace rato a Agustín que paso por aquí súper seguido. Y no te imaginas que hay un museo adentro de una casa que habitualmente ves cuando pasas caminando aquí por la avenida Cuauhtémoc. Y de repente entrar y descubrir que está como todo este universo dentro es espectacular. Es como literalmente como una suerte de fantasía de Disney. Exactamente. Como que te metieras en un reducto donde hay otra caja y abres otra caja. Es como abrir una muñeca rusa, ¿no? Como una matrushka. O sea, de pronto ves un montonal de detalles. La casa por sí misma se ve, tiene una historia y tiene también su arquitectura. Es particular. Y el patio de mi casa es particular. Exacto. Y bueno, todos los objetos también. Estábamos viendo que, bueno, reconocimientos están por todos lados, fotografías, certificados, etc. Pero los objetos mismos, pues son una maravilla, son una fantasía, ¿no? Nos estabas contando la historia de la Torre Eiffel que tienes acá. Sí, que la hizo Marité a los 17 años de edad. Había una revista, Paquita, donde ella colaboraba después. Había unos anuncios de, dice, del perfume Mirurgia. Y había un dibujito ahí de la Torre Eiffel. Entonces dijo, ah, la voy a hacer en azúcar. Entonces la trazó como ingeniero, ¿no? Así. Y dice, mira, desde que la hice me quedó bonita, me quedó bien. Y así se quedó el patrón. Y ese es el que ocupan también en otros lados para reproducirlo. Es el que publicó en el libro y es el que ha recorrido el mundo. En YouTube pueden ver el video donde Ricardo, un alumno de Marité, reprodujo la Torre Eiffel, que es la que pueden ver aquí. Y la otra que tenemos ya de repuesto, porque ya tiene seis años esa y se puede caer en cualquier momento. La nueva que hizo también otro alumno muy joven, muy avanzado también. Entonces, pues son reproducciones que la filigrana sí no dura tanto. Y entonces, pero la Torre Eiffel es una de sus piezas emblemáticas, ¿no? Porque ese patrón quedó muy bien desde el principio y así se ha hecho durante 80 años. Por ella y sus alumnos en todo el mundo, ¿no? Oye, yo antes, para que no salgamos corriendo al ratito. La gente que nos está escuchando y que de repente dice, yo quiero entrarle, quiero tomar un tallero, quiero ir a ver el museo. ¿Cómo le hace? ¿Cómo se acerca la gente al museo? ¿Y cómo se acerca la gente a tu programa educativo? Bueno, el museo es, la visita es por cita. Estamos peor que la última cena de Leonardo da Vinci en Milán. Porque es la casa de Marité, hay espacios muy pequeños. Los grupos son máximo de 10 personas, pero pueden hacer su cita. Cualquiera que sea el número de visitantes, pueden hacer su cita en nuestros teléfonos, en nuestra página de Facebook. ¿Cuáles son los teléfonos? 55-23-84-34, 55-23-7493. El correo electrónico, arte mexicano del azúcar, todo junto, arroba gmail.com. Y en la página de Facebook, Instituto del Arte Mexicano del Azúcar. Ahí pueden contactarnos y hacer su cita. No importa el día o la hora, nos ponemos de acuerdo. No importa si vienen de Texcoco o del Perú, de donde vengan, los atenderemos con mucho gusto. Y los cursos, tenemos el próximo, que va a ser el mes de junio, que ya no me acuerdo la fecha. Pero ahorita vamos a publicar el flyer que está por ahí. Es en dos semanas. Y es un curso donde les enseñamos las técnicas y las fórmulas básicas, para que de ahí se arranquen a hacer casi lo que quieran en azúcar. Y eso no tienes que tener, digamos, estudios de repostería. No. Porque es para curiosos y fanáticos y para avanzados también. Para avanzados, para... Bueno, porque hay que ver avanzados en qué, ¿verdad? Bueno, para alguien que quiera aprender a hacer, a recorrer más. Sí, que pueden ser artistas también. Hay artistas como Jorge Hortera del Campo, que vino y ha hecho piezas preciosas en sus esculturas. Ay, conozco, que también hacen tejido. Exacto. Y también hace, sí, como objetos efímeros y demás. Claro, y Jorge es de los benefactores del museo, porque él es el que diseña todas nuestras publicaciones y todo lo diseña Jorge. Hay muchos patrocinadores, muchos, digamos, gente que nos ha ayudado. Desde el principio, Carlos Sashida, que en paz descanse. Gabriel Morales, que fue colaborador de Marité. El doctor José Pinto, de Peta San Miguel, que incluso nos ha donado un poco de azúcar. Y así mucha gente que nos ha ayudado en Movart. También nos ha ayudado a trasladar muebles para el museo. O sea, el museo no tiene apoyos más que de estos benefactores, que son muchos, ¿no? En lo que podamos ayudar, nosotros estaremos ahí también. Ustedes, ahora. Quisiera también decir, bueno, tenemos un momento para ir a música, pero regresando, hablemos, bueno, de los castillos, de cómo desde hace décadas, más de 50 años, ella ya pensaba en hacerlos iluminados, ¿no? Así como animados y hacerlos espectaculares. Vamos con algo más de música y regresamos, estamos en transmisión. Esto es Focart desde el Museo del Arte en Azúcar México. Sí.